Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo, con María Andreína Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examen en Español. Hoy voy a hablar de algo que es bien importante porque, aunque es básico y vital, muchos lo pasan desapercibido y desperdician su vida por eso. Les hablo del sentido y propósito del por qué naciste. ¿Qué haces hoy aquí? ¿Por qué vivo y respiro? Parece muy profundo y como un tema que solo debe estar en manos de los filósofos, pero no es así. Es algo básico porque, en base a eso, tomamos decisiones en nuestras vidas. ¿Qué carrera estudiar? ¿Dónde vivir? ¿En qué invertir? ¿Con quién casarme? Hasta en cómo vestirme. Absolutamente todo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en el planeta ahora mismo? ¿Cómo? Observemos cada elemento en la naturaleza. Todo. Desde las bacterias hasta el animal más grande. Desde el moho hasta el árbol o hasta, bueno, obviamente plantas más grandes y complejas. Todos tienen un propósito específico para su existencia. ¿Y nosotros? También somos parte de la naturaleza, así que es lógico que nosotros también tengamos un propósito. Las filosofías orientales dicen que cada uno tiene un trabajo que realizar, un deber en la vida, y que la única manera de encontrar paz y plenitud es llevar a cabo nuestro deber. La filosofía dice que para ser realmente felices tenemos que aprender a vivir sirviendo, es decir, una vida basada en lo que podemos dar en lugar de lo que podemos obtener. Una vida basada en el propósito más que en el resultado. Esto es lo que básicamente dice la filosofía. En definitiva, Dios nos ha puesto en nuestro corazón la razón por la que nos creó. Y hasta que no lo vivamos, entonces estamos perdiendo el tiempo y flotando sin sentido. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Esa es la cuestión o la pregunta más difícil de responder. Y el Dr. Rick Warren dice que la tragedia más grande de la vida no es morir, sino vivir la vida sin propósito. El tener propósito en la vida es tan necesario para la vida como el aire y el agua. El tener propósito es darle sentido a la vida, es darle esperanza y capacidad de soportar todo en la vida hasta alcanzar el objetivo idealizado. Y vivir sin propósito es vivir a merced del azar, del acontecimiento fortuito, de la llamada telefónica fortuita, del encuentro casual, porque no tenemos una norma mediante la cual juzgar lo que vale la pena y no vale la pena hacer. Las fuerzas exteriores son las que nos impulsan como un corcho que flota en el agua sin una iniciativa a nuestra vida que fije un curso en específico. Nuestra orientación hacia la vida es reactiva en vez de proactiva. Vamos a la deriva. Por eso es importante hablar de esto, saber definir el propósito de nuestra vida o reformular los propósitos de vida que estamos llevando. Repito, esto no es un tema para los expertos en filosofía. Es algo básico que necesitamos ir aprendiendo desde que nacemos y en cualquier etapa de la vida. Este tema de hoy es vital, sencillo, pero sobre todo extremadamente importante. Por eso titulé el tema Las moscas y el propósito de vivir. ¿Por qué quise usar la mosca como contraste? Porque la mosca vive dos o tres semanas y ellas, aún ellas, en esa vida, en esa esencia, ese ser que parece tan insignificante, está cumpliendo un ciclo y un objetivo muy claro. Y nuestra edad de vida, la de los seres humanos, es de 70 a 80 años. Así que si las moscas tienen propósito de vida, nosotros también. Y entrando en tema más profundamente, analicemos, para empezar, algo que nos comparte el apologista filósofo William Lemkreig. El hombre, él dice que el hombre es la única criatura en el universo que pregunta por qué. Otros animales tienen su instinto para guiarlos, pero el hombre ha aprendido a hacer preguntas. ¿Quién soy? Pregunta el ser humano. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Desde la época de la Ilustración, cuando se despojó de los grilletes de la religión, el hombre ha intentado contestar esas preguntas sin hacer referencia a Dios. Pero las respuestas que han hallado no han sido contestadas, ni han sido estimulantes, sino oscuras y terribles. En este sentido, es lo que tratan muchos de hacer para darle sentido fuera de Dios, y lo que queda es un subproducto accidental de la naturaleza, el resultado de la materia, más el tiempo y el azar. No hay ninguna razón para su existencia. Todo lo que enfrenta es vivir y morir sin trascendencia. O sea, morimos y volvemos a la tierra y nos comen los gusanos y a Dios, y no hay nada más que hacer. No hay nada más allá. No hay sentido de lo que yo haya hecho en el pasado porque dejo de existir. Yo sé que en este tema algunos dirán, ¿para qué pensar tan allá vivo cada día y ya está? O solo ejercer profesiones o desarrollar talentos. La palabra propósito les suena a muchos como algo que analizan los viejos o los filósofos. Por eso hoy voy a compartirles sobre los beneficios que tiene de saber que estamos viviendo con un sentido, un plan para cumplir mientras vivimos. Hay cinco grandes beneficios de vivir una vida con propósito bien interesantes de los que les voy a hablar. El primero es conocer tu propósito de sentido de vida le da sentido a tu vida, valga la redundancia. Fuimos creados para tener significado. Por eso la gente busca muchos medios para encontrar esa guía que le muestre el propósito o lo que vendrá a su vida a través de la astrología o los psíquicos, que por supuesto son absurdos, pero sin duda cuando la vida tiene sentido puedes soportar cualquier cosa y cuando no lo tiene resulta insoportable. Un joven de veintitantos años escribió, Sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Muchos que no tenían la esperanza lo expresaron así en la Biblia. Y Saías se quejó diciendo, En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Job dijo, Mis días se acercan a su fin, sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Y también dijo, Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. Estas fueron palabras de Job. La tragedia más terrible no es morir. Sino vivir sin propósito. La esperanza es tan esencial para tu vida como el aire y el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. El doctor Bernie Siegel descubrió que podía diagnosticar cuál de sus pacientes con cáncer podía sentir cierto alivio en el rigor de su enfermedad al preguntarle, ¿Quisieras vivir y llegar hasta los 100 años? Los que tenían un propósito claro y definido respondían afirmativamente. Y eran los que tenían más probabilidades de sobrevivir. Tener esperanzas es el resultado de tener un propósito. Si te has sentido desmoralizado por darte cuenta que no has pensado en el propósito de tu vida, tranquilo, tranquila, hay esperanza. Experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con propósito. Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quizás sientas que estás encarando una situación imposible, pero la Biblia dice al que puede hacer muchísimo más que todo lo que nos podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Segundo, conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que vas a usar para evaluar qué cosas son esenciales, y cuáles no. Formúlate la pregunta, ¿esto que voy a hacer me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Te digo, sin un propósito definido no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo o usar tus recursos. Porque vas a tomar decisiones basadas entonces en las circunstancias, en las presiones y el estado de ánimo que tengas en el momento. Los que no entienden su propósito suelen esforzarse demasiado y eso causa estrés y frustración. Es posible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas, pero solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo cosas que Dios no te ha pedido que hagas. O quizás estás viendo demasiada televisión también. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludable. Nos enfocamos. La Biblia afirma, hay quien pretende ser rico y no tiene nada, hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. Te lleva también a tener tranquilidad. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Tercero, conocer tu propósito enfoca tu vida. Esto hace que dirijas entonces todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Jugamos entonces a veces como a la ruleta rusa con nuestras vidas. Henry David Thore observó que la gente vivía una vida de desesperación silenciosa, pero hoy una descripción más exacta sería una distracción sin propósito. Muchas personas se parecen a los giroscopios, ¿sabes? Esos que giran rápido sin dirigirse a ningún lugar. De la misma manera, sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. No, piensas, esta vez quizás sea diferente. Pero eso no resuelve tu verdadero problema, la carencia de enfoque o propósito que tengas. La Biblia dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Un ejemplo de lo importante de estar enfocado lo podemos ver con el ejemplo de la luz. Un rayo de luz del sol difuso tiene poco poder o impacto, pero si lo enfocas mejor, concentrando su energía, los rayos del sol, con la ayuda de una lupa, pueden ser dirigidos para quemar un papel. Y cuando la luz está enfocada aún más, como rayos láser, pueden llegar a atravesar el acero. Así que no hay nada tan impactante como una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han hecho las más grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo propagó el cristianismo casi solo por, solito él, por todo el imperio romano. Una vida enfocada era su secreto, además de la gracia en él, como lo dijo muchas veces, porque estaba haciendo la voluntad del Señor. Él dijo, una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Si deseas que tu vida impacte, enfócala, ya deja de titubear. No trates de hacerlo todo, haz menos. Tienes que deshacerte aún de buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Pablo dijo, aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. Cuarto, conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé más entusiasmo como tener un propósito claro. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea difícil si no tienes propósito. Por lo general, es el trabajo sin propósito, no el exceso de trabajo el que nos acaba. Nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo. George Bernard Shaw escribió, Esta es la verdadera felicidad de la vida. Ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía. Ser fuerte en algo en lugar de ser inconstante. Un saco de males y lamentos, siempre quejándose que el mundo no se ha dado a la tarea de hacerlo a uno feliz. Y quinto, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que se les recuerde después de muertos. Pero al final, lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se olvida y los homenajes se olvidan. La meta de James Dobson en la universidad era llegar a ser campeón de tenis. Se sintió orgulloso cuando pusieron su trofeo en un lugar prominente de exhibición. Años después, alguien se lo envió. Lo habían encontrado en un depósito de basura cuando estaba renovando el edificio universitario. A esta experiencia, Dobson dijo que vivir para dejar un legado terrenal es una meta que muestra muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. Llegará el día que estarás ante Dios. Él hará un inventario de tu vida, un examen final antes de que entres a la eternidad. La Biblia dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Afortunadamente, Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Y ustedes dirán, ¿dónde están esas preguntas? Pues cuando leemos la Biblia, hay dos puntos claves que tenemos que tomar en cuenta que para Dios son importantes en nuestras vidas. La primera, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Lo más importante será si tu deuda de pecado fue pagada aceptando el sacrificio y señorío de Cristo, arrepintiéndote de tus pecados. Jesús dijo, nadie llega al Padre sino por mí. Segundo, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida, dones, talentos, oportunidades, relaciones y recursos que te dio Dios? ¿Lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste para los propósitos para los que Dios te creó? Así que, señores, sin duda necesitamos saber los propósitos con los que Dios nos creó y no perder el tiempo. La vida es una sola y no sabemos cuánto durará. No te llenes haciendo mil cosas sin sentido. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Y eso solo lo podrás descubrir teniendo una relación personal con Él a través de su Hijo amado Jesucristo. Y recuerdo una vez más, si las moscas tienen sentido que viven dos o tres semanas y propósito de vivir, tú y yo también. Hasta aquí llegamos con el café de hoy. Espero que haya sido útil para todos ustedes y si creen que pueda ser útil para otros, por favor, compártelo. Como siempre, les recuerdo que pueden escribirme en Facebook, en Cross Examine en Español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales. Me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma les podré estar respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo para todos de cenizas hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en Español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un café sin relativismo con María Andreina Cerrada. Porque los absolutos son amargos de tomar.